de la ciudad de México. Estamos de regreso con más noticias y seguimos abordando el crimen de Génesis, brindándole a usted distintas aristas para que conozca cómo está la situación, pero también qué están haciendo las autoridades. Hace poco confirmamos que las autoridades del Ministerio Público decidieron ligar a proceso a estos tres sospechosos, no sólo de asesinar, sino también de abusar sexualmente de esta pequeña de siete años. Y para tener más detalles al respecto, nos acompaña la licenciada Paola Gudiel, quien es juez y nos va a explicar un poco más de cuánto puede durar el caso, tomando en cuenta que ya se tiene algunos indicios. Así que, licenciada Gudiel, bienvenida a TN23, si nos pudiera ampliar este tema. Muchas gracias, buenas tardes. Es lamentable la situación que estamos viviendo en este momento. La verdad es que Guatemala creo que ya está cansada de ver una y otra vez este tipo de situaciones. Realmente no se puede describir la magnitud del caos en el cual hemos caído socialmente, en donde le privan de libertad a una menor de edad, quien se encontraba en ese momento jugando con sus amiguitos el 31 de diciembre, todos festejando el fin de año, mientras que la pobre nena, la pobre menor, sufriendo este tipo de vejámenes y de situación terrible, que es gracias a la delincuencia que existe actualmente en Guatemala y que no se puede erradicar lamentablemente. Pues estoy a la espera de lo que ustedes me indican. Mucho gusto. ¿Cuánto puede durar el proceso de investigación por parte de las autoridades? Bueno, realmente si nos pasamos en lo que establece el Código Procesal Penal, pues son tres meses a partir de la presente fecha en donde se establece el tiempo, el cual el Ministerio Público debe recabar toda la investigación procedente para poder iniciar el juicio, como lo han indicado en el auto de procesamiento, según tengo conocimiento, que actualmente está tipificado por el delito de femicidio, plagio, secuestro y violación. El Ministerio Público tiene tres meses para realizar esta investigación, ¿verdad? Este plazo, pues, definitivamente puede ser prorrogable, si así lo solicita el Ministerio Público hasta ante el órgano competente que sea juzgado de instancia de Villanueva, instancia penal. Licenciada, en este caso sabemos que hay tres sospechosos que ya están ligados al proceso penal. En algún momento hubo una confesión, se sabe también ya la causa del fallecimiento de la pequeña Génesis. En este caso, por ejemplo, se podría agilizar, por así decirlo, el proceso de investigación, tomando en cuenta que podría haber una cuarta persona implicada. Pues, definitivamente que como están realizando la etapa de investigación, esto puede variar al momento que el Ministerio Público plantea su acusación y apertura a juicio, las solicitudes de acusación apertura a juicio, ya tiene que estar establecida una fecha para esta audiencia. Esto lo debe hacer el juzgado de instancia penal para poder darle el plazo definitivamente al Ministerio Público y que el Ministerio Público pues sepa que hasta esa fecha tiene para realizar la investigación. Obviamente aquí hay varias circunstancias que se pueden analizar y que dependiendo de los dictámenes que realice el Inasif, porque también de eso depende mucho en cuanto a la variación de los delitos que pueden ser acusados estos sindicados, ¿verdad? Aquí pues están hablando únicamente de tres personas, pero como usted está indicando, posiblemente existan otros participantes, todo depende de lo que desarrolle la investigación del Ministerio Público. Licenciada, si en dado caso a las autoridades resuelven que estas tres personas son efectivamente las culpables de realizar este asesinato, ¿cuáles podrían ser las penas? Tomando en cuenta que hay, por ejemplo, un autor intelectual. Pues se tiene que determinar precisamente qué participación tuvo cada uno de los sindicados, pero principalmente si nos vamos a basar en lo que establece la ley de femicidio, pues aquí es claro la ley en cuanto a la pena que se le impone a las personas que cometen este delito, ¿verdad? El delito de femicidio, si podemos verificar, según la ley de femicidio, pues establece que la persona responsable de este delito será sancionada de 25 a 50 años. Esto únicamente el delito de femicidio. Si conexamos los demás delitos que son plagio y secuestro, que es la misma pena imponer de 25 a 50 años, estamos hablando de una pena extensa, ¿verdad? No considero que sea menor de esa cantidad de años la que se les vaya a condenar al momento que se realice el debate oral y público. Estamos hablando, licenciada, que prácticamente estas personas de ser responsable podrían estar prácticamente toda la vida en prisión. Para finalizar, el llamado justamente a que se realicen este tipo de acciones, de denuncias, que se lleve a cabo la justicia, porque sabemos que no es el primer caso que se ha registrado en Guatemala. Lamentablemente, mire, esto pasa en nuestra sociedad día a día. Es una situación que ya no tiene control. Las personas no tenemos esa tranquilidad de transitar en la calle con paz, porque lamentablemente la delincuencia está desatada. Las medidas que se imponen desde una violencia intrafamiliar, pues son bastante, todavía son muy, muy severas. O sea, no, en sí el hombre que quiere hacer daño a una mujer, pues a veces tienen toda la libertad de hasta cometer este tipo de ilícitos, que lamentablemente, pues hasta que ya se ve el hecho, ya procede la autoridad a actuar, ¿verdad? Muchas veces las mujeres presentan sus denuncias y la policía hace caso omiso a este tipo de denuncias. Y hasta que ya la mujer está muerta por su conviviente, con su cónyuge, pues ya proceden a la investigación y a esas alturas, pues ya no se puede salvar una vida. Es lamentable que esto suceda con una persona inocente, una criatura que todavía tenía mucho por vivir. Es triste que Guatemala, pues, esté viviendo esa situación externo, este luto en cuanto a las niñas de Guatemala que están expuestas a cualquier tipo de vejamen, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, licenciada Udiel, por brindarnos estas recomendaciones. No solo hay que fortalecer entonces la cultura de la denuncia, sino también agilizar la respuesta de las autoridades para no llegar hasta este punto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.